El este video sería Los que no quieran cantar, por lo menos que hagan prueba Así por lo menos a mí me da impresión desde todo el mundo Esta cantada y por lo menos a mí decirle La madre, mamá, 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 cantaba por la reunión ¿Van a cantar? Sí, sí Ya no han perdido ya la cantada La música Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias a los que nos han abierto las vueltas Y apenas un día Vamos a cantar Eres más alta que Tu piel es de otro color Me quieres cerca de ti Para el buen momento Que te va a deslumbrar Si tú estás de vuelta al sol Eres más lista que hoy Te sabes ya está campeón Vas a entrar sin llamar por la puerta de atrás Te estoy viendo Tú encima de mí Encima de tus celos Bien viendo la película Blanco y negro ¿Cómo te sigue a mirar Segundo que pienso en el vuelo? Un, dos, tres, y... Oh, 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 oh Estos colores se ha traído Se estrella por el sabor, tú eres mi parte animal, para la ladrón, no te pagues ahora, que era una ropa tan solo, que me la puedes jugar, ir de esta noche con otro. Vas a entrar sin llamar por la puerta, de atrás te estoy viendo, encima de mí, encima de tu secreto, en mi piel, en mi piel, en mi piel, en blanco y negro, ojo te siga a mirar a lo seguro, que quiero ver, no te pagues, ojo, 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 o La nariz está blanco y el rojo ¿Cómo decir a mi ya no sé Que pierdo el cuerpo? ¡Dos, tres, dos! ¡Venga la última pierna! ¡Venga la pierna! ¡Venga la última pierna! ¡Venga la última pierna!